Hola, muy buenas. Vengo a daros una noticia como comenté en un vídeo anterior. Mi canal hoy va a estar 6 de noviembre, destinado a algunas noticias y algunos otros eventos. Noticia no es que sea una gran noticia, pero hombre, pues está bien y he estado pendiente a ello y quería celebrarlo, vamos a decir que es una celebración, por un hecho, con todos vosotros, lógicamente, puesto que sois los principales protagonistas de que eso ocurra. Y voy a decir, hemos llegado, y digo hemos porque, como ya comento, es gracias a todos vosotros, incluida mi prima Ángeles, a la cual saludo desde aquí, que últimamente ve mis vídeos, pues haber llegado a los 2 millones de reproducciones en mi canal en un año. No es un gran evento, pero, bueno, para mí importante, puesto que nos acercamos cada vez más a los 12 millones que tenía mi canal antiguo. Queda todavía tela. Bueno, para ser más exactos, permitidme que me mire el ordenador. Ahora mismo mi canal marca 2.022.649 reproducciones, todas ellas, como no, gracias a vosotros. Y qué mejor manera de celebrarlo que llevar a cabo un nuevo sorteo. Así que, aquí os dejo un enlace del vídeo que lleva a cabo dicho sorteo. Es una recopilación, es una reposición de un vídeo antiguo, el cual observaréis, seguiréis las instrucciones que os indico en él, y responderéis lo que queráis más oportuno para ganar una balaja biselada. Simplemente. Como es una reposición, ya digo, el vídeo no tiene más contenido que el propio juego que en su momento realice. Pues que lo disfrutéis, que consigamos llegar a esos 12 millones que pretendo, sin ninguna duda, con mucha calma y mucha paciencia. Y todo eso gracias a todos vosotros nuevamente, que sois los 6.313 suscriptores que actualmente tiene mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.